Nadie lo conoce, nadie lo ha escuchado, es el bullying. Entonces como elementos identificamos a víctimas, a los testigos, nuestro entorno identificamos con la escuela y las clases de bullying que se identifican que es la sexual, la verbal, el ciberbullying y toda esta cadena de elementos han conllevado a la ley 1620 que en la actualidad es la que se está implementando en las instituciones educativas para contaminar un poco y subsanar un poco esta situación de acoso, el ciberbullying y etc.